Maglio Ordóñez acá. Bueno, ahí están unos venezolanos aplaudiendo a Maglio, como debe ser. Vamos a la parte alta del segundo episodio. Maglio Ordóñez con sube turno. Tres imparables en 16 ocasiones. 188 el promedio al bate de Maglio Ordóñez. En lo que va de este Clásico Mundial. No tiene cuadrangulares. No tiene carreras impulsadas. Más atrás José López y Ramón Hernández en este segundo episodio. La pizarra 0 a 0. Snell ponchó a tres. Hernández ponchó a tres. Los lanzadores comenzaron mandando en este encuentro. Estamos en la parte alta del segundo episodio. Somos Meridiano Televisión desde el Dolphin Stadium en Miami. Pero solo buscando su clasificación a las semifinales a Los Ángeles. Aquí tenemos a Maglio Ordóñez. Hoy está como sexto bate en la alineación del manager Luis Ojo. Hoy tendremos también la confrontación entre Cuba y México. Jugándose la vida ambos. Ya que el derrotado como Holanda tomará el camino de la despedida de este Clásico Mundial de Béisbol. Estamos sacando cuentas por allí. Manuel y Cuba sacando las cuentas de Cuba. Cuba tiene 40 torneos internacionales sucesivos en los que por lo menos llega a la final. Cantado ponche para Maglio Ordóñez. Primer out del inning número dos. El cuarto ponche a la cuenta de Davila Snell.